La mano para arriba, y a la cuanta de tres, pegamos ese gran grito, ¿vale? Otro nos van a poder ver en nuestra página, de Mariela Sur Fiesta, en Instagram y en Facebook, ¿vale? A ver, la mano arriba, y a la cuanta de tres, ese gran grito, lo quiero escuchar, ¿eh? Quizás sí, una, dos, uno, dos, tres, tres, tres. A ver, galera, ha estado muy bien, ¿no? ¿Sí? Merida, ha estado muy bien, pero estamos en galera, no es cualquier pueblo, estamos en el mejor pueblo de Merida y su orquesta, y quiero ver esas manos para arriba otra vez, y quiero que os salen el corazón, el corazón por mi barata, esas manos arriba, mi gente, A la cuenta de tres, ese ritmo va a clavar, pero lo escucha bien fuerte, y está así, una, dos, uno, dos, tres, dice. Vamos así. Sigue. Sigue, sigue. Sigue. Y el público canta conmigo. Sigue, dale, va, sí, dale. 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 Sigue, dale, va, sí, dale, va, sí, dale. Sigue, dale, va, sí, dale, va, sí, dale. Sigue, dale, va, sí, dale, va, sí, dale, va, sí, dale. Ahora sí, ahora sí ha sonado muy bien. Bueno, yo te recomiendo más sensual de la noche. ¿Ok? Todo el mundo preparando esas caderas y los muslos sobre todo. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener esta mente para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y ahí, ahí. Mantenemos, mantenemos. Así, así, así. Y ahora nos vamos. Pa' arriba, 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 pa' arriba. ¿Viste? Síganme. Síganme, síganme. Síganme. ¡Galera! ¡Ese aplauso para los niños, por favor, que se escucha fuerte! ¡Vaya despedida! ¡Vaya despedida, niño! Oye, hijo, que ya termina, venga. Venga, cámbiate. Que hace mucha calor. Venga, por aquí, por aquí. ¡Venga, por aquí, por aquí! ¡A la cama! ¡Bueno! ¡Pasa!